¿Cómo ganar dinero con las órdenes pendientes en el mercado de Forex? Hola Traders, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Susy y el día de hoy les voy a hablar sobre algo muy interesante, que es precisamente cómo colocar las órdenes pendientes en el mercado de Forex para poder generar ingresos y poder vivir del trading. Si ya llevas tiempo en el mundo del trading, lo que es el mercado de Forex, seguramente conoces a la perfección lo que es abrir o cerrar una orden. Pero lo que quizás no sepas es que existe un tipo de orden que puedes programar para que se active cuando se den las condiciones determinadas. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque es bastante rentable. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y que le des me gusta a este video. Ya que por semana estoy subiendo videos de trading de un alto contenido educacional y estoy segura que no querrás perdértelos. Las órdenes pendientes nos ayudan a establecer operaciones que se van a realizar hasta que el precio llegue al nivel que deseamos. Si vemos que el precio está subiendo, como en esta ocasión, hacia una resistencia, podemos hacer que se haga una venta cuando el precio llegue a la resistencia. Para abrir este tipo de orden, damos primeramente clic en herramientas y después clic en Nueva Orden. Entonces se va a abrir la ventana Orden. En la opción de Tipo de Orden, cambiamos Ejecución del Mercado por Orden Pendiente. Ya que tenemos la opción de Orden Pendiente, nos van a aparecer más opciones para configurar nuestra orden. Empezando por Tipo. Tenemos cuatro tipos de órdenes pendientes. Buy Limited, Set Limited, Buy Stop y Sell Stop. Estoy aquí en el par de divisas de Audi Gen y ya identifique el nivel de resistencia. Entonces espero a que el precio llegue a este nivel de resistencia para hacer una venta, ya que espero que el precio rebote a la baja. Por lo tanto, elijo la opción de Sell Limited. En Precio, coloco el que se encuentra al nivel que ya identifique. También puedo seleccionar la fecha de expiración de la orden. Pero si no selecciono, entonces esta no se va a cancelar hasta que llegue al precio establecido. En este recuadro, también voy a seleccionar el otaje con el que se va a realizar la operación. Y también puedo establecer mis niveles de parada. Esto es el Stop Loss y el Take Profit. Ya que configuré toda mi orden pendiente, solo hago clic en Efectuar y podré ver mi orden pendiente debajo de nuestras órdenes activas, como Sell Limited. Y para el momento en el que llegue al nivel que ya se estableció, lo veré como una orden activa. Aquí podemos ver cómo el precio está por tocar la orden pendiente. Al hacerlo, automáticamente se activará la operación. El precio ya alcanzó al nivel y se activó la orden. Ahora voy a colocar el Take Profit al mismo nivel de la otra operación. Y el Stop Loss lo coloco por arriba del nivel donde se activó la orden. Las paradas son muy importantes y estas las debemos de colocar de acuerdo a nuestro plan de trading. En la descripción del video pueden encontrar el link del artículo órdenes pendientes y también les voy a dejar el link del artículo de cómo establecer tu plan de trading. Les invito a que vean estos artículos ya que son muy importantes para nuestra educación de trading. La operación ya se desarrolló perfectamente. Alcanzó los niveles de parada establecidos en los objetivos. Para saber los puntos, bueno, sacamos nuestra herramienta y medimos los puntos que se alcanzaron. 316 puntos en una operación y 200 puntos en la segunda operación. En total obtuvimos un beneficio de más de 500 puntos. Si ustedes desean aprender a analizar el mercado, tips, estrategias, señales de Forex y señales de binarias, en la descripción del video encuentras el link para que te unas al canal de Telegram Free donde se envían señales de binarias y también encuentras el link de mi contacto de Telegram para que preguntes por los canales premium de TradingLive. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Recuerda dejarme tu comentario, darle me gusta al video y compartirlo en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.